Buenas que cuenten queridos amigos de L.A.G.E. como dicen que les va Vamos a ver las primeras reacciones acá de L.A.G.E. 4 Yo no tengo la beta, no firme nada de eso de que no puedo mostrar nada Acá estoy solamente mirando imágenes que en algún momento ya salieron oficialmente Así que la pueden ver en otros lugares en YouTube No tengo absolutamente nada que ver con el posteo de esto, ok? Antes de que me quiera quemar los comentarios, yo solo estoy repasando este contenido Que seguramente ya debe haber sido aprobado por el equipo oficial de L.A.G.E. of Empires Ya que está en YouTube y tiene, bueno, sus severos miles y miles de views Vamos a ver un poquito que tal, para el que no me conoce, soy Nacho Juego a L.A.G.E. of Empires desde 1999 cuando salió el L.A.G.E. of Empires 2 Había jugado al 1, pero bueno, eso ya era muy muy pendejito, no me acuerdo mucho Pero desde el 99 puedo decir tranquilamente que juego con memoria Así que voy a intentar traer un poco de mi experiencia con otros L.A.G.E. of Empires Para ver si L.A.G.E of Empires 4 es un juego más de la saga O si es simplemente un juego nuevo al que le pusieron L.A.G.E of Empires 4 Para vender lo que es muy posible también Quiero ver los aspectos parecidos y diferentes en relación a un RTS Como es la saga de L.A.G.E of Empires que conozco de corazón Es un juego, una saga que amo Vamos a las imágenes, ok? Vamos a las imágenes Lo primero que quería mostrar es como Claramente está el sistema de patrullaje todavía O sea, no sé si notaron, pero los caballos se ponen uno arriba del otro Es un sistema de patrullaje Que ya existe en el L.A.G.E 2 En el L.A.G.E 1 todavía no existía En el Mythology tampoco existe hasta donde tengo entendido Abajo lo que podemos ver En esta región tenemos varias cosas que se pueden hacer El W aparentemente es una especie de cura Que podés hacer a cada tanto tiempo Porque recarga con el tiempo No hay nada parecido a algo de recarga En el L.A.G.E 2 A no ser las únicas unidades como el costelier Pero no las voy a contar Tenemos la posición de ataque La posición de stop Que probablemente son A y S Y abajo tenemos las formaciones, ¿no? Con Z, X, C y B corta Que normalmente son las teclas que tenemos a la izquierda del teclado Por eso son las hotkeys Bueno, el ataque y el stop Normales No veo un botón específico de patrullaje Puede ser la F Si la F es patrullaje Es algo un poco diferente al sistema de L.A.G.E 1 Y a L.A.G.E of Mythology Que hasta donde tengo entendido No tienen sistema de patrullaje Si no es más clic derecho El patrullaje normalmente hace que haya Que haya en general más micromanejo Pero vamos a ver un poco más hacia adelante No parece ser un juego en el que micromanejo Va a ser totalmente importante Por ahora los gráficos lo que quiero comentar Es que son mucho más cartunísticos De lo que eran antes Particularmente a mí no me gustan Pero estoy seguro que son gráficos Que capaz que puedan apelar a nuevos Nueva sangre que va a jugar el Age of Empires Te vas a desestable de arriba Por ahora los gráficos muy parecidos Entre un Age 3 y algo más cartunístico Acá tengo mucho que comentar En esta próxima imagen que van a ver Miren esa No, no, no Necesito que lo miren muy, muy de cerca Toda esta región de unidades militares Que caminan hacia la derecha en vez de pegar Esto claramente un error No sé si es que no patrulló Clició con clic derecho Y hubo un problema ahí Pero claramente es un problema de Pathfinding Hay un problema de PF acá PF es el encontrador de caminos El buscador de caminos De el motor de juego Es un poco raro Pero miren como caminan En vez de pelearse Medio que se van trabando un poco Me gustó el layout entero Como que estaban igual Algunas personas de la edad media Mirando esta batalla Lo que le da un toque lindo Bien ambientado De nuevo Gráficos un poco cartunistas Cartunísticos No soy muy fanático Pero dentro de todo El layout bien colocado Tenemos por ejemplo Acá los gráficos Claramente ahí tenemos frutas Árboles Y le están pegando una puerta Todos estos gráficos Están relativamente ok Me hace falta un poquito Menos de blending Quizás Pero todo está bien Acá lo que podemos llegar a ver Es un punto interesante Que tenemos los números Arriba de las unidades Si yo tuviera que arriesgar Diría que se puede todavía Poner el grupo de control En las unidades Eso se puede hacer En todos los Age of Empires El 1, el 2, el 3, el 4 Este Se puede también aparentemente A no ser que ese número Signifique otra cosa En ese caso no sé qué es Pero normalmente arriba Chiquitito tenés algún número Del grupo de control De la unidad que seleccionaste Lo que puede terminar Siendo bastante interesante Los gráficos en general acá Si bien no me gustan Los gráficos de abajo Que son un poco cartonísticos todavía Un poco altas las unidades El río Los árboles Son cosas que no me molestan mucho Me parece bastante bien ambientado Capaz que las piedras Son un poco raras ahí adelante Pero recordemos Que todavía está en fase beta Todo esto Esto es una posición Súper interesante De poner algunos Algunos palos Algunos troncos Adelante de los arqueros Para que no venga la caballería Súper interesante No sé si va a funcionar De verdad eso Si es solamente estético Pero toda la pinta De estar muy bueno en eso Otra cosa que tenemos Arquenitos arriba La Wall Antes en el Age 2 1 y 3 Y Mythology No hay nada de arriba De la Wall Eso ya de por si Es bastante interesante También Vamos a ver Si como termina saliendo eso Y acá es donde tenemos Por primera vez Un overlay Más de edificios Donde se puede ver Desde arriba De los edificios Parecido al Age 1 Pero con algunos Nuevos gráficos No un gráfico nuevo Pero muy parecido Al Age 1 Por ejemplo esto Donde agarrar las frutitas Esto ya es un poco Más parecido Yo diría Age 3 O me gustaría decir The Age 1 Versus Online Tiene algunas Cosas un poco diferentes Y acá está el molino Alrededor Las granjitas Súper bien Tranquilo Estos árboles No deben ser Ni siquiera Para agarrar Más estéticos Seguramente van a sacar Un mod de no plantas Para poder jugar Más indio La gente Que juega online Es siempre enferma Le gusta jugar Con cero cosas agregadas Acá tenemos una pelea Medio raro Ese Secret Site Aparentemente Tenés como un lugar En el mapa Que te da Algunos bonus especiales Una onda Age of Mythology Capaz Vamos a ver Que tal Súper interesante No sé si había comentado Pero los recursos Abajo a la izquierda Son Age of Mythology Escrito todo en él De hecho Si fijamos El minimapa En realidad El minimapa No se parece mucho Ninguno Es una mezcla Entre el Age 3 Y algo nuevo Por el hecho De que se puede dar vuelta No sé si notaron Pero a veces En el norte está para arriba A veces en el norte Está para derecha Lo que claramente Nos da una idea De que se puede mover El ángulo de la cámara Lo que hasta ahora En otros Age of Mythology Hasta donde tengo conocimiento No se puede El Age 2 Se puede subir y bajar Pero nunca se puede cambiar De ángulo en la cámara Algo que es muy importante Que lo agreguen En algún momento Hay algunas diferencias Que no puedo nombrar ahora Porque mi video Es muy corto Pero que hacen Alguna diferencia importante Elefante Facherito Vamos a ver que tal Como pega el elefante Lo que si puedo ver Es que el elefante Hay algunos elefantes Que tienen un Pathfinding Terriblemente malo Está en la beta Todavía Espero que lo arreglen Pero hay algunos elefantes Pero hay algunos elefantes Que demoraron 4 o 5 segundos Demasiados En pegar Que claramente Es un error de Pathfinding Pero siendo la beta Todavía no lo puedo criticar mucho Esta es una imagen Vista desde arriba Amigos No está mal Las flechas Son medio raras Lo tengo que decir Las flechas Todavía son feas Ojalá que lo mejoren Esto es todavía De la beta Pero Olinol Si lo vemos de arriba Yo diría que parece Un juego del Age of Empires Las ruinas Un aire Age of Empires 1 Las unidades en general Te dan un aire Un poco más Age of Empires 2 Si se quiere Obviamente más cartonístico Y gráficos diferentes Pero es un aire Age of Empires 2 Edad media Todo eso Y los árboles atrás Me hacen acordar El Age of Empires 3 Más que nada Así que creo que sí Puede ser Considerado un juego Age of Empires ¿No? Obviamente Capaz que no 100% Nuevo Ni 100% diferente Pero Pero bueno Es lo que tenemos Para mostrar hoy Si tenés ganita De ver un poquito más De Age of Empires 4 De la beta cerrada Avísame Ok de nuevo Yo no estoy en la beta Estas no son imágenes mías Obviamente son imágenes Ya posteadas oficialmente En YouTube Las pueden ver Incluso si quieren Dejo probablemente El link en la descripción Deja ese me gusta Y deja en los comentarios Si te gustaría ver algo más Y sobre todo Deja tu opinión Sobre qué te está pareciendo El Age of Empires 4 Yo sin lugar a dudas Estaré jugándolo Apenas salga Voy a probarlo Le voy a dar una chance Por lo que veo Probablemente no sea Un gran fanático Del Age of Empires 4 Probablemente Pero lo que puedo decirles Es que siendo un juego De Age of Empires Lo voy a probar Con todo cariño Voy a poner mi corazón Abierto a nuevas experiencias Sobre todo Un jugador como yo Que juega Age of Empires 4 Que te gustó Que te gustó Que no te gustó Y sobre todo ¿Quieren ver algún videíto más Del Age of Empires 4? Tengo algunas cositas más Para mostrar Si tienen ganas Estaremos acá Para analizarlo Un saludo gigante Se los quiere muchísimo Besitos Besitos Chau chau Tengo un saludo gigante